Ah, it's young day niggas, el de los ojos azules, los ninjas o mil veintisiete Tu mujer me está llamando, porque manda fotos de su culo y a cincuenta pesos se la estoy pagando ¿De qué me están fronteando? Si tu hijo le dice papá otro tipo, porque otro tipo lo está criando Yo ando por Orlando, con una baby de la que quiere que le ponga este tipo que le estoy gustando Me la paso viajando, tengo los aviones duper en los parties, multitudes porque la estoy dando Ando feo pa' la foto y arrugado pa'l carnet, si no te gusta como soy dime pa' qué coño me ve Llevo partiendo la pista, dos mil días los matines, el menorcito de la plaza, eres figura de internet ¿Qué tú crees? Que yo no sé los que hablaron, yo sabían que eran brujas pero se me disfrazaron Hasta tus mismos amigos fueron los que me contaron, como en tu grupito gafo a John Tay se los mocharon Ni que hagan brujería, van a hacer que algo me pase Si se ponen creativos le voy a corte el desplazos Hay un desplazos Está más jodido que Colombia con el presidente Petro, hermano usted no se crió en el gueto Cuando andaba en papi y mami ya yo tenía el respeto, moviendo paquetes del valle al centro Desde menor me la jugué, me fui hasta pa' la mina con el lampa y coroné La cuarentena me tumbó, pero luché y me levanté Los resultados de hoy en día son productos de la fe Ahora tengo a mi madre relajada en Dallas y a mi hermana menor pa' la high school como Americana, como eso no lo logran, por eso es que lo maman Mi respeto pa' los fans que me aman Ni que hagan brujería, van a hacer que algo me pase Si se ponen creativos le voy a corte el desplazos Hay un desplazos Y en el toqueo suena 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 Hay un desplazos